¿Dónde está este wey? ¡Toma la perro! ¡Joder! 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 Así van sus hammerwood ¿Qué pedo con el hammerwood? ¿Dónde está? ¿Dónde desapareció? ¡Madre! ¡Cuánto aguanta! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Flanquearlos por la derecha! ¡Mira aquí! ¡Encontramos! ¡Ja! ¡Quedó un cachazo este wey! ¡Eso es que me metió los cachazos! ¡Chica! ¡Toma la perro! ¡Cuánto aguanta este cabrón! ¡Ahí está la hammerwood! ¡La hammerwood! ¡Miren! ¡Pinche hammerwood clásica! ¡Pues está rotísima! ¡Vamos a avanzar! ¡Aquí está la segunda! ¡Los coctacs! ¡Solo que ya los agarré! ¡Los coctacs! Estaban por aquí, pero ya los agarre, tuve que cargar el capitulo nuevamente porque sin querer me voy a cargar nuevamente a estos animales Subescribí todo lo que hayamos avanzado, tuve que volver a agarrar el mito Ay wey, no me voy a arreglar Optimus interpreta Copy, ayúdanos No, no ves, no ves, no ves, no ves, no ves, no ves よito Ąquítate Otra vez Chidó Por favor que no eres tan rudo Agujero del arma ¡Conectalos! Ya me enfadas, ya me enfadas, ya me enfadas ¿Dónde está el...? Ahí, ahí el otro agujero Ya vi ¡Conecto! ¡Otro agujero de larvas! ¡Conecta! ¡Una granada de hecho! Otra vez ¡Conecta! ¡No! ¡No, no, no! ¡No mames! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Conecta! ¡Aguantan, güey! Otra vez ¡Conecta! ¡A huevo! ¡Ah, qué milita nada! ¡Meta! ¡Uh! ¡Headshot! ¡Conecta! ¡Creo que somos buenos! ¡Recojamos municiones! ¡Listo! ¡Síganme! ¿Nos granadas? Nada mal. Vamos a ayudarnos ¡Maldición! ¡Que esos agujeros están en todas partes! Lo normal a esta altura es que hubiéramos descubierto algún tipo de maldita defensa. Sí, el mando lo ha intentado todo, pero nada funciona. Si quieren salir los locust, saldrán. Solía tener pesadillas con esas cosas cuando era niño. ¡Mierda! Yo aún las tengo. ¡Ah, eso es una buena campaña! ¡Se dice la bifurcación del camino! Bueno, digo chicos, ya había jugado esta parte, pero pues ni modo. O sea... Sin querer le reinicié la... Sobrescribí la campaña, o sea, repetí esta parte. Nada más lo que es este... Vamos por el camino derecho. El camino de Carmine irán por la derecha. Dom y yo por la izquierda. Sí señor. Vamos a ver. Suban. Baten a suelos. ¡Enemigos! ¡Estoy en eso! ¿Quieres ver? No, bueno... ¿Qué? ¿Cómo vete eso? No mames, en serio. Ya. Detrás de nosotros. Vamos. Toma la cabrón. Esta pinche creo que está bien rotísima, eh. Toma la chinga. Vámonos. Ahí voy. Listo. Vámonos a avanzar. Hay otro nido a la vuelta de la esquina. Con un observador, a la derecha. Vámonos a avanzar. Acaba primero con él. Tranquilo, tranquilo. Por favor. Ay, encantita sea. Vamos a avanzar. Rap, 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 rap. Ahí está. Cúbranse todos. Bye, bye. Ah, no, estoy muerto. Ahí está. Bien. ¡Ah, maldición! ¿Se queda uno? Aquí. El huerfanito que lo ha visto. Vámonos. ¿Dónde estás, bro? Allá. ¡Se nos están acercando, locos! ¡Muevanse, muévanse, muévanse! Que alguien acabe con ese Troika. Una máquina. ¡Sí! Un pecho, don't pecho. Unas botellitas. Un pecho. Tómala, 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 tómala. No mami. Estoy disparando. ¡Rápido, muévanse, muévanse, muévanse! Ahí está. ¿Qué te falta ese pendejo? No. Ah, neta. No, hermano. ¿De cuánto aguanta este cabrón? No está. No te pariste de carga, bro. ¡Qué detalle! Listo. Buen trabajo, chicos. Ahora busquemos ese resonador. ¡Muévanse! ¡Refuerzos, locos! ¡No mames! ¡No mames! ¡Neta! ¡No mames! ¡Qué pedo! Un cachazo me chingaba. ¡No mames! ¡Está aquí! ¡Con un observador! ¡A la derecha! ¡Se es mamón, wey! ¡Acaba primero con él! Me voy a apresurar rápido. Una vez. Ya. Ya, ya estoy harto. Ah, me parece que pudieran aguantar tanto. No me la creí. ¡Cúbrase todo! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Contáquen! ¡Contáquen! ¡Movente! ¡No! ¡No me acuerdo! ¿Dónde está? ¡Ah, se me chingan los dos! ¡No! ¡Me voy a chingar! ¡Corran, corran, corran! ¡No mames! ¡Qué mierda, wey! ¡No lo puedo creer, wey! ¿Por qué solo en esa madre sitio faltaba uno? ¡Hay otro nido en la vuelta de la esquina! ¡Con un observador a la derecha! ¡Acaba primero con él! ¡A la mierda, wey! ¡Qué mierda! ¡Muele! ¡Con un observador! ¡Muele! ¡Con un observador! ¡Muele! ¡Con un observador! ¡No, no, no! ¡La vi! ¡Muele! 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 Esto sí ya sonó la pinche mierda porque... de la... de que ya pasé en la misión y ya no había nadie, o sea... ¡Es una mamada! ¡Muevanse! ¡Muevanse! ¡Es una puta mamada! Hace rato sonó esa mierda y que estaba un enemigo ahí. Esta mierda yo había pasado en... en locura. No entiendo conmigo. 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 Simple. A verga, wey. ¿De dónde chingada? Muy bien. Neta, parece como si fuera jugando yo en este... ¡E locura! ¡Sal de aquí! ¡Buen trabajo chicos! ¡Ahora busquemos ese resonador! ¡Muevanse! Me voy a dejar que si no... ¡Refuerzos Locust! Es que puto asco. No creo que puedo notar eso. Ya puse... parte de la misión. La vergüenza me doy chingada. Vamos. Vamos a avanzar un poquito más rápido porque si ya nos... nos puse un buen de tiempo en esta... en esta parte de la campaña. Control, aquí el pelotón Delta. ¿Se sabe algo más de Alpha? Negativo Delta. Seguimos sin contacto por radio con ellos. Cambio. Recibido. Dom, Phoenix. Busquen la forma de entrar. Carmine y yo nos quedaremos atrás para contenerlos. ¿Y qué pasa con Alpha? Lo salvaremos si podemos. Vamos. Adelante. Aquí esta parte de mí ya la había pasado. Ya había agarrado el Kotak. Cortado. De objeto, ATM. De sobrec seism brillar... Aquí no es nada. Error了. El Karaaroga. Qué necesitas necesitan atrás. No está bien. Este universo. Estaba buena, es parte de Gears 4 No lo vi Porque es polia, ¿eh? Porque ya siempre queda la mayoría Estaba en Gears 4 No, es que no, pues ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Esta madre! ¡Este pendejo soldado se quedó enfrente de mí! ¡Carajo! Me dejó cubrirme ¡No mames! Estoy yendo bien pinche novato ¿Dónde está? Estoy yendo, perra grande Escopeteros, me olvido que está ahí ¡No! ¡Qué tipo de asco! ¡Cúbranse todo! ¡Cuidado con nuestro blanco! Estoy yendo bien novato, bien ¡Tú puedo! ¡Métanse ahí! ¡Bien tenido! ¡Los cubriremos! Ese escopetero va a ser mío ¡A la madre, güey! ¡Cuidado con nuestro blanco! ¡Eremos un agujero de larvas! ¡No mames! ¡Cuidado con nuestro blanco! ¡Cuidado con nuestro blanco! ¡Otra larva muerta! ¡Y la escopeta! ¡Ahí está! ¡Vamos a avanzar! ¡Ahí está tu escopetera! ¡No mames! ¡Cuánto! ¡Eso! ¡Puta escopeta! ¡Bajo un chingo! ¡Ayúdenme! ¡A ver! Ahora sí Tiene que caer ahí ¡Ah, güey! ¡Ya veis un verde! ¡Listo! ¡Listo! ¡Es muy difícil manejar! ¡Uy, güey! ¿Otro escopetero? ¡Ayúdenme a salir de aquí! ¡No mames! ¡No mames! ¡Los tres bot! ¿Están derribados? ¡No tengo granada! ¡No tengo nada! ¡El que sigue! ¡Ahí está! ¡Ojo! Voy a agarrar municiones ¡V***! ¡Había otro pendejo! ¡Ah! ¡Alguien! ¡Ayúdenme! ¡Maldición! ¡Son fuertes! ¡Lucha contra el dolor! ¡Ay, Dios mío! Este güey ni siquiera lo vivió, güey Se pasó adelante ¡Ahí está! ¡No tengo nada! ¡V***! ¡No tengo nada, güey! ¡No me vas a chingar, cabrón! ¡Fórmense! ¡Fórmense! ¡Frespejado! ¡La madre, güey! ¡Municiones! ¡Formación! ¡No se nos ocurre un buen tiempo jugando este Gears 1, güey! ¡Muévele, cabrón! ¡No se nos ocurre un buen momento! ¡Uf! ¡Estás bien! ¡No es personajes preferidos! ¡Sí, pero tengo un problema! ¡A esta cosa le pasa algo! ¡Se está trabando! ¡¿Lo ves?! ¡Fracotirador! ¡Tome posiciones! ¡Anthony! ¡Anthony! ¡Qué arma! ¡No! ¡Agárralo, agárralo! ¡Qué perro! ¡No me deja agarrar esta madre! ¡No mal! ¡Es que es pedo con el juego! ¡Ese juguía bien cabrón! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Sí, chingada! ¡Así puedo agarrar esta madre! ¡Sí lo puedo agarrar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Así van a agarrar! ¡Bien resaltado! ¡Mítenme! ¡Poder! ¡Poder troika! ¡Ya está! ¡Dos! ¡Tres! ¡No me detalle! ¡No! ¡No! ¡Se salvó! ¡Uh! ¡Headshot, papá! ¡Cinco! ¡Ya! ¡Tengan todos! ¡Vamos a cambiar el escopete! ¡A verga! ¡Se vio en este lado! ¡Por aquí! ¡Granada afuera! ¡Listo! ¡Me metas cabrón! ¡No tengo nada de... ¡Granada afuera! ¡No! ¡No me lo vas a aplicar nuevamente! ¡Ese es el escopetero! ¡Ese es el escopetero! ¡Ah! ¡Pichime este es de hierro! ¡Muerele! ¡Pateazoanos! ¡Déjamelo! ¡Es mío! ¡Esa ruia! ¡Aquí ruia baja chinga! ¡No mames! ¡Gracias! ¡Te vi cabrón! ¡Ay chida! Este granada es igual Equipamiento militar Siempre funciona Lo sé Yo abriré la puerta Tengo el código Más municiones Listo Creo que encontramos a Alpha Muévanse Alguien se lo está pasando En grande arriba Eso quisieras Cole, papá Fallaste Ponte anteojos, imbécil Maldición ¿Qué? ¿No ves bien? Déjame que te ayude con esto Qué detalle Empezaba la diversión, chicas Un poco Eso fue Es solo uno Arriba y adentro No puedo detenerlo Necesita ayuda Baja esas escaleras Vamos por las escaleras Ayudar el buen Cove Vaya, vaya Qué viejos recuerdos Chinga No mames No mames Mames, otra vez Pájame un chido No mames Cúbranse todo No espero que hasta bajaron Ahí Venga por mí Vete a la mierda, culero Perfecto Sí, eso fue precioso ¿Cómo te llamas, soldado? Soldado Augustus Cole Pelotón alfa, señor ¿Cole? ¿Cole el tren? Sí, es verdad ¿Dónde está el resto de tu pelotón? Los esperan sentados en la tumba Somos el pelotón Delta Venimos a recuperar el dispositivo sónico Y a sacarlos de aquí Bueno, claro que sí Esperábamos el helicóptero Pero los radios no funcionan Señor Ya nos dimos cuenta Son los sembradores Interrumpen las transmisiones Entonces esos sembradores son nuestra prioridad, señor Estoy de acuerdo Hay que restablecer contacto por radio con control de inmediato ¿Número 83? ¡Maldición! El que viste y calza ¿Recuerdan a este tipo? Jugaba con los Cougars Estaba en la línea defensiva Debimos jugar Es verdad Todo el mundo quiere ver al tren Oye, Marcus ¿Recuerdas las finales de la división? ¿La línea de 40 yardas? Recuerdo que me debes 20 billetes Pídemelos cuando termine la guerra Vaya Qué buenos diálogos Hacían pinches diálogos